Ando buscando una chava que esté discapacitada Ando buscando una chava que esté discapacitada Para que nunca me alcance cuando se encuentre enojada Para que nunca me alcance cuando se encuentre enojada Yo busco una novia coja Yo busco una novia coja Y entre más coja mejor Yo busco una novia coja Yo busco una novia coja Yo busco una novia coja Y entre más coja mejor